Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el viento se me fue, tal como llego Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo de nuevo Tú te vuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas Hachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando estoy papá, ya no sé qué hacer, de adónde ir Me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo de nuevo Tú te vuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas Hachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo Oh, no Oh, no No Oh, no Tiene bien que te puse De nuevo tú reguelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo